En Guadalajara llevamos tres años trabajando para lograr una mejor ciudad para las y los tapatíos. Gracias a tu confianza y a que sumamos esfuerzos, fue posible continuar con el trabajo de Ismael del Toro. Por eso hoy tengo la oportunidad de hablarte de frente. Quiero decirte que para nosotros, lo más importante ha sido trabajar de la mano de las y los tapatíos para transformar Guadalajara. Una vez más, a nombre de todo el equipo de gobierno, gracias, porque hoy Guadalajara avanza.